Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de esta publicación, la cual forma parte de las actividades paralelas del coloquio que tuvimos hace unos días, el impacto de las migraciones en el mundo globalizado. El día de hoy tenemos el gusto de presentar el libro Cuatro Décadas, el programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, México-Canadá, 1974-2014, y nos acompañan la autora del libro, Rosa María Venegas, Claudia Villegas, el maestro Javier Guerrero y María Antonieta Barrón. Le doy la palabra a María Antonieta, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero, no sé si dame las gracias a nosotros, pero a Javier por invitarme, y a Rosa María por leer su libro, que verdaderamente me fue, me fue muy agradable leerlo, pero le dio muchísima tristeza, que, como tú señalas, 40 años, no ha pasado nada, ni en ese país, ni en este país, perdón. Entre las cosas que señala Rosa María, me parece que son muy importantes, es hacer un recuento sobre la persistencia de condiciones de vida y de trabajo de los formaneros migrantes en Canadá. El señalar que después de 40 años, las condiciones de vida no han cambiado, y esa contradicción que yo no entiendo, y que me tocó también verla cuando hice trabajo de campo, hace también como mil años, más que los de María, porque eres más joven. Esa contradicción no resuelta, que tampoco lo resuelve Rosa María en el libro, de la actitud que tienen los cortaneros migrantes. Es cierto que no se quejan porque no los rayan a no comportar a los cortaneros de año, pero a la pregunta, oiga, pero ¿cuántas horas trabajó? 12 horas, o 13 horas, o 15 horas, con focos para que pudieran seguir cortando, y de noche a día se hace como a las 8 o 9 de la noche, se va haciendo un oscuro, y todavía les ponen fotos. Y la respuesta de los formaneros es, ¿y a qué cree que viene? Ese problema yo creo que no está resuelto en ningún lado. Los jornaleros de Canadá, mexicanos, que no van a Canadá. Bueno, yo he entrevistado ecuatorianos en Murcia, y a cientos de mexicanos, que a diferencia, yo soy economista, a mí me sorprende mucho el trabajo de Rosa María, que dicen, y de 100 casos encontré 10 mujeres a las cuales voy a platicar, 10 mujeres, 10 mujeres en una mañana, cuando yo, pero, y al final resultó muy interesante, es el análisis que hace sobre 10 mujeres, pero señalaba esa constante de que a qué cree que viene, no importa que las jornadas sean brutales, es decir, esa descripción que hace del hombre que le da cáncer, y que tiene que ver con las condiciones de trabajo, y bueno, seguramente a los María le tocó, que están rociando de insecticidas sobre la gente, y que pisan terrenos muy contaminados, y bueno, pues, este, es trabajo, no, no, este, que bueno, se enfermaron, pero a lo mejor se enfermaron, porque estaban mal alimentados, porque las respuestas o las justificaciones son enormes, pero no hay una respuesta institucional al problema de las enfermedades, lo plantea de una manera, a mí me parece bastante aceptada en su manía. Esas son dos cosas que al final siento que ya no tienen respuesta, porque no creo que no tienen respuesta, no hay respuesta a esa actitud que tienen los jornaderos. Después otro fenómeno que se ve, pero que no se comenta, es la sustitución de los débiles por los más débiles, es decir, hay un desplazamiento de jamaiquinos, de caribeños, por mexicanos, porque su perfil y su característica es estar dispuestos a resistir, lo que sea. Se plantea que quienes trabajamos problemas de migraciones y de jornaderos, y de trabajadores del campo, bueno, ahí está, ¿verdad? ¿A quiénes explotan más en México? A los indígenas, sí. ¿Y a quiénes explotan más en Canadá? Pues a los mexicanos, porque se dejan, porque se han dispuesto a todo. Y en Murcia, que trabajaban los ecuatorianos, de repente encontraron que había unos que podían explotar mucho más, que eran los africanos, entonces los ecuatorianos se fueron para otro lado y se quedaron los africanos. Es decir, presenta un modelo universal. Tal vez no lo amplifica con el argumento suficiente, pero me parece que ahí está algo que está sucediendo de manera universal en los mercados de trabajo agrícolas, por lo menos tres, cuatro que existen en el mundo. Ahí está, ¿sí? Esa constante de tomar, y en México, a los más débiles, a los más frágiles, ¿verdad? Junto con eso, en el caso, cuando analiza, en el caso de las mujeres, a mí me parece que le faltó, ¿verdad? En el análisis de, porque seguramente tenía el dato ahí, ¿dónde estaban las mujeres antes, sí? En su casa, estaban en su casa, estaban trabajando, son trabajadoras en México y después son trabajadoras en Canadá, o cambian totalmente de ser amas de casa a ser trabajadoras. Seguramente la mayoría eran amas de casa y después fueron a ser trabajadoras. Tiene ahí una meta que a mí me parece que el próximo trabajo tendrá que explotar de una manera mucho más amplia, porque la actitud de la mujer de liberarse de la casa, de los hijos, aunque sufra, ¿sí? Yo lloro porque decía, mis hijos estaban chiquitos, pero mi hijo, ahora que no, y tengo dinero, es una actitud que cambia radicalmente a las mujeres y que está apenas señalado en el trabajo de Rosa María. Yo traía, bueno, traigo muchas cosas, pero lo leía hace tanto tiempo, ¿verdad? Que ya se me, ya se me, ya se me, ya no se me olvidó, seguramente, pero bueno, voy a tratar de señalarlas. Hay algo que ella señala aquí y que es parte de los mecanismos de resistencia de los migrantes cuando van a Canadá, ¿sí? La posibilidad de comprar tortillas, la posibilidad de usar chile y de ir a la iglesia. Ella hace un señalamiento aquí, que a lo mejor no vio tan natural, pero, pero, este, a mí me parece que es algo que permite explicar la resistencia cuando se pasa, bueno, la que va dos, tres meses, pues, este, mi modo, rápidamente tiene que regresar. Pero aquellos que están siete meses, ocho meses, ¿cómo resisten? ¿Cómo resisten? Bueno, ella señala una parte de esta resistencia y es la iglesia, ¿sí? Y tener a la profesioncita de Guadalupe por ahí, que van a llevarlas. Y me sorprende, yo no lo vi, es que hay quien les ayuda a reproducir estas imágenes que les son importantes. Es decir, puede ser que es importante a una virgen, en especial a los mexicanos, pero la virgencita de Guadalupe, esa es la más importante para nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que se nota en la reproducción de estos aspectos religiosos para sobrevivir. Condiciones tan precarias de vida. Rosa María señala, condición de trabajo, precarias. Condiciones de vida, precarias. Subestima el crecimiento salarial. Ya no sé si es de hombre, pero parece ser que dice que el salario no creció, no creció como uno vivía esperado. Yo creo que sí hay un incremento importante del salario. Claro, no se compara con el salario medio del canadiense o nacido o nacionalizado, porque en toda la ciudad es un país con muchos migrantes. Pero no se compara con el otro salario. Hay una diferencia de 4 o 5 dólares por hora. Sin embargo, a mí me parece que hay un incremento importante salarial. Si comparamos el comportamiento de los salarios en la agricultura en Ontario, pues en general seguramente en Canadá no conozco muy bien las otras regiones de agricultura. Pero si comparamos el crecimiento del salario de estos mercados de trabajo con el crecimiento del salario en Oxnard, por ejemplo, en Estados Unidos, en el corte de empresa o en el mexicano, no hay comparación. Entonces, si hay un crecimiento significativo del salario, yo creo que la posibilidad de tener ingresos de 5, 6, 8, 10, 12 mil dólares, ahí está la respuesta en la resistencia que tienen los cordaleros a contar lo que sea. Está ahí hasta la indominia y la resistencia también a no pesarse y a resistir estas jornadas de trabajo. Entre las cosas que concluye, bueno, hace el señalamiento correcto de qué es lo que pasa con los cordaleros y yo no encuentro una respuesta concreta, a lo mejor la llave mágica, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano para que cambiaran mínimamente las condiciones de trabajo y de vida? Si uno revisa la ley en Canadá, la ley no limita el número de horas trabajadas y la proporción de gente que trabaja 12 horas y más en el periodo fuerte, rebasa el 40, 50, 60 por ciento, casi todos, ¿verdad? En los periodos de cosecha rebasan las 12 horas de trabajo. Por encima, dice que no hay limitación, pero que puede ser las 12 horas de trabajo, ¿sí? Bueno, yo creo que una reflexión sobre esta prolongación de la jornada del trabajo no estaría además en alguna otra reflexión que haya. A mí me queda la duda porque lo sabes perfectamente y lo has trabajado mucho en qué pasa con la gente que tiene más de 20 o 30 años, tiene más de 30 años trabajando en Canadá, si se resuelve o no se resuelve la posibilidad de jubilación, ¿verdad? El derecho a la pensión. A mí no me quedó claro cómo se resolvía eso. Y al final de cuentas lo que tú señalas sobre el papel de aceptar el trabajo, bueno, pues la vergüenza, ¿no? La vergüenza. La vergüenza lo que hace en Canadá, la vergüenza lo que hace en México, la vergüenza que después de nueve meses no haya respuesta a la gente ni a la mexicana nacional ni a la mexicana internacional, ¿verdad? y tu trabajo un poco señala, no te tocaba ver esas atrocidades todavía aquí, pero ya las otras ahí estaban. Y yo espero que, que bueno, al final de cuentas la lectura sí nos permite a los que no son leídos y escribidos en este tema, enterarnos de esas constantes de la clase obrera mexicana, en este caso la que va a los mercados de la agricultura y exportación en otros países, los migrantes internacionales que van a la agricultura de otros países. Yo creo que en ese sentido con las limitaciones que tiene este problema de respuestas me parece que es un trabajo muy importante, ¿verdad? Que nos, por lo menos nos confirma o reafirma la necesidad de cambio. Tenemos que encontrar mecanismos de cambio. Yo estoy tan vieja que no me va a tocar. Pero yo recuerdo cuando era joven que vi a un señor campesino con las manos de los ricos y decía yo sé que un día va a llegar alguien a darnos a todos lo que es de todos. Yo casi me pongo a llorar. Pues no. Él seguramente ya se murió y yo me hice vieja y no llegamos a ver que llegará alguien en la darnos a todos y que se produjo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias María Antonieta. A continuación cedo la palabra a Claudia Villegas de Claxo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias nuevamente a Rosa María por esta invitación a comentar este libro maravilloso en los cuales he tenido oportunidad de compartir algunos comentarios sobre él en otros foros. Entonces, yo quiero dar una visión un poco más de conjunto sobre cuáles son los temas, cuál es la estructura un poco de este libro que es muy rico y ubicarlo un poco en el contexto actual. obviamente es un libro que se recibe con mucho gusto sobre todo considerando los tiempos en los cuales estamos en la era Trump que tuvimos hace un par de semanas la oportunidad de hablar sobre los efectos de la política migratoria para México y es en este contexto que a mí me da mucho gusto recibir este libro y comentarlo. Yo creo que esta es una investigación oportuna, crítica, muy bien realizada y que uno de los aspectos que me gusta más es que provoca un debate digamos como lo decía la profesora invita al debate a tanto los escribidos como los no leídos a todo el mundo es un lenguaje en el que se nos presenta una investigación de mucha profundidad pero muy accesible a una lectura para que podamos todos participar estar mejor informados sobre qué es lo que está pasando en este momento yo creo que el tema migratorio no solamente define el momento para México sino es uno de los temas que definen cuál es digamos la agenda mundial del cambio social. Yo diría en cuanto al tema propiamente la contribución y el mérito de este libro yo señalo tres cosas me interesa comentarlas tres aspectos para mí es un libro que analiza yo lo resumo de esa forma que informa y que rompe mitos ¿por qué analiza? yo creo que uno de los méritos es esta investigación decía yo o de profundidad de carácter antropológico en la cual construye y presenta de alguna manera muy organizada una evidencia bastante contundente que yo creo que confronta precisamente la posición del gobierno mexicano sobre todo esta posición triunfalista sobre este tipo de programas de trabajo temporal de trabajadores temporales tanto en Estados Unidos como en Canadá informa también el caso de Canadá eso lo comentábamos en otros espacios es quizá mucho menos conocido digamos la situación de los trabajadores y los programas que se tienen con Canadá en el sector agrícola como en cualquier otro como en otros sectores que se están dando este tipo de programas digamos la visión siempre está enfocada en Estados Unidos entonces yo creo que en este sentido es un trabajo de nuevo insisto oportuno en ese sentido y rompe mitos para mí esta es la parte también una de las partes más fascinantes del libro como lo comentaba la profesora sobre todo nos permite adentrarnos en lo que es yo digo la experiencia migratoria a nivel empírico de estos trabajadores y esta experiencia migratoria nos la relata en términos de poder entender una experiencia social una experiencia colectiva de este proceso a través de decía yo de un trabajo bastante riguroso que incluye un análisis no solamente de documentos incluye una parte de encuestas muy interesante y a mí lo que más me sigue fascinando es el trabajo etnográfico lo bien logrado que está y decíamos el reconocimiento a Rosa María por este trabajo que por lo menos tiene 20 años que la lleva a poder realmente comunicarse dialogar con sus informantes y presentarlos de una forma mucho que nos resulte mucho más familiar poder penetrar en esa esfera digamos incluso de la subjetividad de quienes participan con ella en esta investigación ¿qué me gustaría digamos destacar en este sentido en cuanto al mérito? yo diría que una de las cosas sobre todo el eje narrativo lo mencionaba al principio este es un programa de trabajadores agrícolas que se firma con Canadá y que tiene más o menos tiene ya 40 años de vigencia entonces el eje narrativo es muy interesante en términos de cómo reconstruye Rosa María la historia de dónde empieza digamos en términos legales esta relación este acuerdo bilateral eso por un lado por el otro lado yo creo que el eje analítico de cada uno de los capítulos tiene también una intención muy clara que es la de cuestionar digamos el hecho que los gobiernos dice Rosa María los trabajado el gobierno y el sector empresarial presenten estos programas como un modelo ideal de migración ordenada y regulada esto es muy importante desde mi punto de vista porque actualmente es lo que estamos escuchando todo el tiempo que la migración tiene que ser ordenada y regulada independientemente del análisis que Rosa María ofrece respecto al posicionamiento crítico sobre el papel del Estado mexicano en esto y obviamente el gobierno canadiense a mí me parece que también ponernos la luz de dónde está trazar estos procesos históricamente es algo muy interesante es decir esto de la migración ordenada tiene como lo demuestra Rosa María más de 40 años en el papel en las agendas pero es ahora digamos a la luz de este momento crítico con Trump que adquiere otro significado entonces para mí ese es un eje analítico que le da vida y sentido a este trabajo la conclusión a la que llega fundamental dice Rosa María parte de la riqueza de Canadá proviene de los agricultores mexicanos que carecen de oportunidades laborales en su país de origen esto yo creo que es con lo que inicia de hecho el libro y concluye con esta aceleración que es fundamental desde mi punto de vista no solamente en términos analíticos sino en términos de una posición comprometida de la autora digamos de qué lado de la barra estamos hay un análisis muy crítico y para hacer este análisis crítico hay una evidencia de la que voy a hablar a continuación por el otro lado me parece que otro de los méritos desde el punto de vista también por ejemplo geográfico es precisamente la capacidad que tiene la autora en distintos capítulos sobre todo en los primeros de reconstruir los ámbitos geográficos los ámbitos laborales y los ámbitos sociales en los cuales los trabajadores agrícolas temporales mexicanos están confinados digo yo en términos de su experiencia social y cotidiana es decir están confinados de alguna manera desde su propia experiencia en México y vuelven a estar confinados de otra manera cuando llegan a Canadá ahora bien la autora esto decía yo retomando la parte del sentido histórico que es muy importante en la primera parte del trabajo ella nos ubica precisamente en el cómo el cuándo y por qué la política migratoria de Canadá pasó de ser una política restrictiva y racista a una política abierta de regulación y vigilancia de los flujos de migrantes y posteriormente de trabajadores inmigrantes es decir hay un cambio en la política digamos en el estilo canadiense de contratar trabajadores migrantes de ser un carácter racista a ser una migración ordenada y regulada que al final como lo demuestra en sus conclusiones sigue siendo igual de racista y discriminatoria injusta documenta sello los momentos específicos los años los tipos de convenios que dieron origen a este programa de trabajadores agrícolas temporales para mí digamos más que hacerles un recuento digamos de todo este entramado administrativo y legal que está detrás de este programa la parte que a mí me llama la atención me interesa y de ahí es el tema concreto de la economía política de la migración lo que los capítulos sobre todo del análisis documental de estos acuerdos de estos compromisos bilaterales desde mi punto de vista nos permiten pensar en este trabajador agrícola si justamente como una mercancía es decir la mercancía el trabajo la fuerza el trabajo migrante es nuestro principal producto de exportación y esto no lo digo de manera peyorativa sino lo digo de manera justamente de la gravedad en la que eso coloca al país de estar teniendo que exportar este tipo de trabajadores y lo que lo que me interesa desde el punto de la economía política es como justamente hay una intervención de los dos estados en manufacturar esta mercancía a modo una de las una de las cosas por ejemplo es que dentro de las condiciones para esta contratación se requiere y se pide de hecho que los trabajadores tengan adaptabilidad y experiencias en labores de campo eso por un lado por el otro lado lo que comentaba la profesora son trabajadores precarios es decir se tiene que demostrar esto lo tiene que avalar el gobierno mexicano que cuentan con estudios mínimos de tercero de primaria y máximos de primero de preparatoria esto en términos de una posibilidad realmente de generar una organización de avanzar en lo que se comentaba de los procesos de resistencia es muy difícil es decir entre menor conocimiento del lenguaje inglés y eso también está documentado por la autora hay menor capacidad de poderse defender no conoces el idioma de tu patrón por un lado entonces aquí hay un mecanismo que nos está configurando una mercancía que es este trabajador migrante sin derechos que es este trabajador migrante precario y sin posibilidades de obtener y defender los derechos laborales sociales económicos e incluso de dinero como veremos por otro lado la parte del contrato a mí me parece esta parte ciertamente es triste leer su libro pero también da mucha rabia cuando uno lee las condiciones en las cuales se firma este contrato por un lado es un contrato individual de trabajo de prestaciones y servicios en la que participan y firman el trabajador el patrón el cónsul mexicano y dos testigos eso no sucede del lado canadiense es decir el gobierno mexicano tiene que participar en la firma de este contrato y esto resalta y resulta digamos interesante observar que de parte que los canadienses el gobierno canadiense no participa y no solamente no participa sino que es un garante de los derechos laborales de los trabajadores canadienses por ejemplo para garantizar que reciban los mejores salarios entonces aquí hay una participación de carácter instrumental del estado mexicano en garantizar que este trabajador sea contratado bajo condiciones injustas y precarias otro requisito y esto lo comentaba también la profesora es una vergüenza que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social les recomienda a esos trabajadores respetar las reglas de obediencia que están estipuladas en este contrato es decir deben ser trabajadores que no busquen defender sus derechos ante los patrones canadienses esa es la recomendación de la Secretaría del Trabajo en México además cuando un trabajador y esto está documentado en las distintas historias de vida busca la ayuda de algún sindicato para asesorarse o pedir algún tipo de ayuda se sabe que quien lo hace es condenado a no retornar a Canadá la formulación de listas negras es decir no hay posibilidades para estos trabajadores no es tan fácil digamos organizar todo este proceso de resistencia de poder realmente defenderse no solamente en términos individuales sino también colectivos en este sentido me parece que el trabajo dota de contenido empírico y esto es muy importante afirmaciones que en otros contextos resultan meramente retóricas como por ejemplo la del trabajador sobreexplotado o superexplotado como la demuestra la autora esta condición se construye en primera instancia desde el Estado desde el Estado mexicano antes de que salga es decir al vender antes de que salga esa mercancía y se refuerza cuando se contrata con los patrones en Canadá es decir lo que a mí me parece en esta economía política es que está de verdad con pelos y señales el tejido uno puede ir siguiendo el tejido de cómo se confecciona esta mercancía a modo de verdad es casi casi un supermercado de trabajadores precarios ahora en cuanto a los mitos también esta parte me parece muy interesante y no solamente los mitos en general sino resaltar la dimensión de género que está precisamente lograda en este trabajo a pesar de que son digamos pocas entrevistas las que se hacen con mujeres digamos la dimensión y la profundidad que el análisis de Rosa María nos lleva a entender esto que yo llamo los mitos el incremento de la hermana de mujeres se debe por un lado a la exigencia de los empresarios el mito consiste en que estas mujeres son más dedicadas constantes responsables y cuidadosas en los cortes de los vegetales frutas y en especial de la fresa por ejemplo al grado de desplazar a los hombres en determinadas regiones o que somos rápidas para empacar esto nos comenta en su narrativa la autora y nos presenta la evidencia que contrarresta este mito que eso es muy importante la división por género nos dice se da no únicamente en la separación por ejemplo de los espacios de vivienda de si no en el trabajo sino ya en las condiciones en la vida cotidiana sino también en las distribuciones de las labores de las cosechas ellas son discriminadas en determinadas faenas por ejemplo en la cosecha del tabaco se les niega y esa discriminación rompe con el mito de que los patrones prefieren mujeres es decir aquí hay una batalla adicional a la cuestión de meramente de enfrentar condiciones laborales adversas que es enfrentar la misma división social del trabajo que pasa y la acentúa la división por género por otro lado a través de las historias de vida no mencioné al principio la cuestión de las historias de vida pero es muy interesante dentro del trabajo etnográfico yo creo que lograr historias de vida en arcos completos es decir que realmente logren darnos esa dimensión de la complejidad de la experiencia social y cotidiana de un trabajador migrante sea hombre o mujer es realmente algo muy difícil de lograr y aunque eso precisamente se puede lograr únicamente a través de una experiencia de un trabajo académico de calidad pero sobre todo 20 años de trabajo de una experiencia que Rosemaría ha tenido que bueno son incalificables invaluables entonces esa es una de las partes que a mí me sigue fascinando leer las historias de vida que están contenidas en este libro y de esas historias de vida también resalto de nuevo regresando a las mujeres hay una parte que a mí de nuevo me da tristeza pero me da más rabia cuando las mujeres en estas entrevistas comentan que no solamente es esta discriminación en el trabajo sino entre con sus mismos compañeros y compatriotas mexicanos es decir y a mí siempre me reverberá la pregunta ¿a quién siempre por qué es a las mujeres a quien se les reclama dejar a los hijos atrás? ¿por qué nunca se les reclama a un hombre cuando tiene que salir del país a buscarse y ganarse la vida en un país extranjero? pero siempre es a las mujeres es decir ellas sufren y tienen que enfrentar este reclamo digamos social de por qué dejar a la familia y a los hijos detrás entonces esta dimensión cultural que penetra nos lleva a una dimensión verdaderamente poco conocida dentro de los trabajos y las etnografías que hay de este tipo entonces yo creo que esa es una dimensión que habrá que recuperar y continuar trabajando por el otro lado otro de los mitos esto un poco agrega más bien agrega lo que ya se había comentado aquí anteriormente los mexicanos son muy chambeadores siempre se dice esto de los trabajadores migrantes en las entrevistas y aquí voy a leer una parte muy breve de una de ellas por ejemplo ellos comentan cuando los otros trabajadores se negaban a trabajar sean canadienses o de otra nacionalidad entran siempre los mexicanos a suplirlos pero no porque sean muy chambeadores estos resistían a trabajar bajo la lluvia como se comentaba bajo el lodo y nos comenta uno de ellos nosotros lo hacemos porque si no lo hacemos así nos condicionan así nos condicionan para venir y si nos negamos no nos dan chamba y eso no nos conviene además tan lejos venimos de tan lejos y que solo nos dejen que solo nos dejen trabajar cuatro horas que solo nos den cuatro horas de paga por día está cabrón no vine a sentarme dicen uno de ellos no vine a ver ni tampoco vine a dormir aunque me canse o tenga dolor en mi cuerpo no importa necesito el trabajo es decir que esto del changador es que si no si no tomas esas posiciones esa jornada de horario simplemente no te contratan al próximo año entonces esto es una de las cosas que no defiende el Estado mexicano que no defiende el Consulado que no defiende nadie absolutamente y es una de las cosas que yo creo que habrá que demandar la cuestión del idioma ya lo había yo comentado y simplemente quisiera yo terminar para darle tiempo al maestro Javier Guerrero resumiendo los cinco aspectos que a mí me parecen fundamentales recomendaciones para sugerirles e invitarlos a que de verdad lean este libro por un lado yo decía vuelvo a regresar con lo que comencé la conclusión de este libro parte de la riqueza de Canadá por bien de los agricultores mexicanos que carecen de oportunidades laborales en su país de origen esto es algo de nuevo insisto que nos posiciona frente a un debate político en el cual no nos podemos quedar en medio tenemos que tomar una posición a favor o en contra el segundo punto insisto el papel del Estado mexicano yo creo que Rosa María no le da miedo a pesar de que tuvo apoyo recibió apoyo de parte de instituciones mexicanas para lograr este trabajo que yo creo que sin él tampoco hubiera sido fácil pero ella no le da miedo es muy valiente en decirlo en criticar esa posición del gobierno mexicano y esa es la conclusión del trabajo es decir no solamente participa en la firma de este contrato no solamente avala esas condiciones que son moralmente injustas a todas luces no hay otra forma de verlo sino que continuamos en la en que el gobierno no escucha a los mismos trabajadores cuando ellos demandan asistencia del consulado es decir esto sigue siendo una de las demandas de los trabajadores entonces bueno habrá que hacer eco de que podamos de alguna manera hacer llegar esta demanda que es una de las principales de los trabajadores es decir fuera del país si no te defiende el consulado ¿quién te va a defender? es decir por el otro lado bueno afortunadamente hay organizaciones también poco a poco de migrantes mexicanos que lo están justamente haciendo no hay Estado mexicano que me defienda vamos a hacerlo nosotros ese es el segundo punto el tercer punto decía yo la cuestión de la economía política de la migración en esto yo creo que la riqueza del trabajo etnográfico nos dará para muchos años de análisis de poder realmente corroborar seguir cuestionando hipótesis seguir lanzando nuevas hipótesis sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que nos espera con la era Trump él de veras va en serio entonces hay cambios ya en términos de economía política en términos salariales en términos de leyes laborales que se están imponiendo a México ni qué comentar lo que ya lo comentamos en el otro foro las cuestiones de la subordinación de alguna forma de la política legislatoria actual del gobierno mexicano sobre el control y la secundarización de la frontera sur de México aquí en una continuidad con los trabajos en esta perspectiva de la economía política con autores como Lee Binford que ha trabajado este mismo tema en el estado de Tlaxcala y resaltar la continuidad que tiene y la afinidad que tiene con la línea de trabajo del seminario de estudios chicanos permanente de estudios chicanos y de fronteras con Juan Manuel Sandoval que se tendrá la presentación editorial también en un par de semanas el cuarto punto lástima que en esta presentación ya no hubo posibilidad de que Rosa María nos mostrar parte de sus fotografías el trabajo fotográfico también es fascinante por sí mismo ese daría a tema para una plática meramente sobre la cuestión del trabajo fotográfico que ella presenta pero no voy a detener en eso y el último punto que es no me queda más que felicitar nuevamente a Rosa María por este trabajo por esta contribución que insisto denuncia y realmente nos invita a posicionarnos políticamente sobre este tema es decir ya no hay forma de quedarnos en medio tenemos que alzar la voz y decir esto tiene que cambiar gracias Rosa María muchas gracias a Claudia Villegas le deseo la palabra al maestro Javier Guerrero bueno yo estoy un poco rastornado porque aquí hay una contradicción muy grave Rosa María Vanegas trabaja recordando lo que son los perrocarriles que el maldito ese de cerdillo echó a perder también los cargos llamados Pullman que eran dormitorios ¿no? bueno nosotros estamos en un departamento de investigación que es un dormitorio o sea los cinco cuates que van roncan estupendamente ¿no? hay otros como chamba que no van ¿no? entonces resulta que evidentemente el departamento de investigación donde estamos pues no se proyecta mucho al exterior que digamos pero de repente hay un culpillo ahí que se llama seminario de estudios chicanos o algo por el estilo que se le ocurre se le ocurre proyectarse al exterior ¿no? y entonces resulta que el libro de Rosabella de Maneras creo que se ha presentado hasta en Andorra no sé si recuerdo de Pueblo Norte por ahí ¿no? entonces resulta que las cosas que yo he dicho en esas presentaciones pues ya es como un ritornero es como un leitmotiv es como un guión y entonces como no me gusta andar repitiendo la misma vaina que siempre he dicho sobre ese libro me gustaría recordar algo hace ya un montón de años que yo fui con dos dos señores Patiños Federico Patiño que promovió el aeropuerto de Toscoco y Mónica Patiño que es una restaurantera que son mis primos entonces vieron lo que decía la colega María Antonieta de Abarrón experta agraria también por cierto que les echaban DDT a los mexicanos y le preguntaba yo a mis primos ¿por qué les echan DDT? y me dijo Federico porque son unos insectos yo me quedé pensando un poco oye espérate los insectos tienen seis patas estos cuantos tienen dos los mexicanos los antropos tienen ocho patas entonces no me digas que los mexicanos son insectos pero claro lo que pasa es que muchos compatriotas ven exactamente de los cuantos de México de esa manera porque en este país racista no se tolera pues incluso hay una intragenofobia entre los propios mexicanos y esto está muy bien revelado en muchos textos que han salido últimamente incluso parcialmente en el propio libro de Rosa María Manegas ahora bien es un libro muy importante efectivamente porque se inscribe entonces el problema de la globalización evidentemente siempre ha habido migraciones desde que en la época prehistórica el gran maestro Pedro Bosch Quimpera nos enseñaba ese afán de corredores de correcaminos por así llamarlo de los seres humanos de cómo aparecen artefactos de África en plena Escandinavia o la inversa eso nos lo comprobaba el maestro Bosch Quimpera un gran maestro del exilio un catalán por cierto y entonces uno piensa bueno ¿qué hay de nuevo en esta globalización y los aspectos migratorios que la conforman? bueno la migración no es tanto un resultado de la globalización sino que es parte integrante del fenómeno es decir como se ha planteado actualmente hay multitud de migraciones hay migraciones ambientales hay migraciones ocupacionales hay migraciones profesionales uno a uno con ofertas de ganar como el triple por ejemplo en Service Missouri y resulta que uno por razones un poco no sé si patrióticas o de otro tipo prefieren quedarse en México para ver si hay alguna solución para esta terrible situación que estamos viviendo entonces por otro lado efectivamente la buena parte de los analistas hacen trabajos muy casuísticos o sea la buena parte de los trabajos sobre migración son descripciones sobre flujos migratorios que se dan en tal o cual zona lo que no queda muy claro cuál es la articulación que puede existir de tipo estructural para estos tipos de migraciones la mayor parte de los que estudian migraciones estudian la migración laboral propiamente la migración laboral efectivamente es quizá la más contundente la que efectivamente hace que la gente huya pues de sus sitios de origen que llegue a sus sitios de destino y efectivamente esto tiene que ver mucho con el hecho como decía el señor Marx de la caída de la tasa de ganancia efectivamente como todo el mundo sabe hasta Gómez Leiva el trabajador mexicano es un hombre que cobra muy poco es una mano de obra muy barata no solamente es una mano de obra muy barata el hombre y la mujer sino que además son como dice Manuel Castells trabajadores del siglo XIX en las condiciones del siglo XXI efectivamente aunque yo he hablado mucho con compatriotas allá en Estados Unidos yo creo que la buena parte de ellos dicen abiertamente que están mejor que México donde las oportunidades son muy magras casi inexistentes la cuestión es que se sienten mejor en Estados Unidos a pesar de la brutal discriminación la brutal desprecio que existe en este país genojo y racista entonces aquí nos encontramos en realidad con que esa mano de obra barata esa mano de obra precaria que está super explotada entendiendo la super explotación incluso como lo entendía Rimbaudo Marini y otros investigadores en sentido de que el sueldo no alcanza ni siquiera para cubrir aspectos de la canasta básica aspectos esenciales aunque en este caso se puede alegar si es así ¿cómo se puede sobrevivir? bueno se sobrevive muchas veces por el salario familiar por la restricción del consumo y a veces uno encontraba que los trabajadores mexicanos allá por ejemplo en Amarillo, Texas o en otras partes de ese estado yo los equiparaba con camellos ¿por qué con camellos? bueno porque el camello es un animal que puede resistir muchos días sin agua y yo veía que nuestros compatriotas allá en Estados Unidos resistían muchas veces casi sin comer ¿no? por supuesto aún así estaban mejor que en México aún así estaban mejor que en México hay que tomar en cuenta por ejemplo que cuando los investigadores británicos llegaron a mezquitar hace muchos años se quedaron asombrados de la paupérima dieta que tenían los grupos étnicos del mezquital y no entendían cómo estaban vivos porque claro los ingleses pensaban que la gente comía en tres sesiones cuando no no se enteraban que la gente iba al campo y agarraba un gusano agarraba un escorpión y se lo comía ¿no? y así pasaba un poco con la gente mexicana por lo menos en Amarillo e incluso en Houston, Texas ahora aparte de que es una migración que evidentemente tiene que ver con las necesidades del capital hay que tomar en cuenta que entonces se piensa que es la demanda de los grandes empresarios la demanda de los magnates y la demanda incluso de pequeños y pequeños empresarios los que exigen la presentación la presencia de estos trabajadores ecuatorianos colombianos mexicanos etcétera filipinos japoneses incluso entonces encontramos por cierto hablando de Japón hay que recordar que Japón que era un país que no recibía grandes contingentes de migrantes y los está recibiendo actualmente porque ya es eso el planeta ya es como dice Matt Lujan una aldea una aldea global y hay que tomar en cuenta que la buena parte de estos estudios migratorios una cosa que llama mucho la atención y que francamente me parece detestable y desnable es el hecho de que la mayor parte de los analistas estudian la migración como tal o sea ven el ombligo de la migración ven las fosas nasales de la migración las cejas de la migración pero no incluyen este fenómeno en la teoría social más amplia es decir la presencia pues de este fenómeno evidentemente tiene una serie de conexiones que lo que está sucediendo tanto en los países de origen como en las horas de recepción y en este sentido el libro de Rosabria es muy importante porque aunque no hace un examen exhaustivo ni mucho menos porque además no había tiempo para eso de hacer un examen de la situación económica política y social de lo que es México y en patrullar también la de Canadá cuando se habla por ejemplo de que la migración antigua era restrictiva y racista y que ha cambiado como decía Claudia en ese sentido pero claro esta teoría social muchas veces los que estudian migración y los conozco conozco a la colega Lourdes Elispe cuando ella planteaba que la migración era básicamente de varones solos y que eran gente que ya tenían trabajo generalmente aquí en México pero que buscaban mejores horizontes bueno lo que ella decía en los años 70's 80's era cierto pero evidentemente había cambios cualitativos muy importantes y lo que sí recuerdo es que cuando yo hablaba con Lourdes acerca de la migración Lourdes no tenía la menor idea de lo que era la formación social mexicana mucho menos la norteamericana es decir ni siquiera sabía que el presidente Roosevelt se había reelecto tres veces digo eso porque está de moda condenar a la gente que se reelige ¿no? entonces otra cosa que es muy importante es que estos estudios siempre se plantean la demanda de los empresarios la demanda pues de los tycoons de los magnates y también de pequeños y de los empresarios cuando hay que tomar en cuenta también las percepciones las actitudes las formas de resistencia de los trabajadores que esto es esencial y cada vez se va incrementando de una manera notable muy protoverante como lo estaba señalando muy bien Claudia este la presencia pues de una vocación internacionalista de los trabajadores se está gestando está en forma millonaria en la frontera entre Estados Unidos y México y entre precisamente lo que plantea la real existencia de esto en forma millonaria aunque sea de un internacionalismo proletario en realidad cuando los jugadores del materialismo histórico hablaban de internacionalismo proletario lo decían porque estaban totalmente preclaros en el sentido de que los rivales los adversarios son internacionalistas absolutamente ¿no? es decir hay una internacional de la burguesía de la gran burguesía básicamente cuyos representantes Trump Hillary Clinton y todo ese tipo de gentes tienen plena conciencia de que meten sus narices incluso en el lugar más apartado del polo norte ¿no? y este en Andorra o en Luxemburgo o en Mónaco o en todas partes en todas partes quizás el señor Trump en este momento los está escuchando la disertación que está usando saludo a Trump ¿cómo te va? este entonces creo que no maneja muy bien el español el güey pero sí me entiende entonces aquí la cuestión es que ese internacionalismo proletario que algunos impésiles suponen que es una cosa de modé que ya pasó de moda y que le inventó el ocierto de Marx en realidad es algo absolutamente sustancial es básico por ejemplo la formación de sindicatos venezolales entre laborantes mexicanos y norteamericanos y nuestro campanita chicanos que no son exactamente los mexicanos y este por otra parte algo muy esencial en el libro Rosa María Bonegas son todos estos aspectos antropológicos entendiendo la antropología como el estudio de la cultura la cultura como sentido la cultura como significado no se trata solamente de entender la cultura como las aptitudes y hábitos que aprendemos en sociedad que bueno esa es una definición correcta que se ha repartido pero fundamentalmente los antropólogos estudiamos aunque algunos bastante mal ella no porque ella es maestra excelente en la cuestión de Perú Japón etcétera pero este el sentido el significado o sea ¿por qué de repente Visconti utiliza tales o cuales colores en sus películas? ¿por qué en el trato en el trato Kabuki solamente bailan cierto tipo de varones? ¿o por qué ciertas danzas de Serbia en la antigua Yugoslavia solamente pueden bailar mujeres? es decir uno a buscar el sentido el significado de lo que estamos viendo ¿no? y eso es muy importante en el libro de Rosa María porque efectivamente ella busca esencias busca sustancias porque a este respecto me interesa recordar aquí lo que decía Bertrand Russell Bertrand Russell fue un gran hombre que ganó un premio Nobel y fue un gran hombre progresista con Perú Lord y en su libro Viaje Nuevo a Moral Sexual Mister en términos generales los hombres son más estúpidos digo las mujeres son más estúpidas que los hombres me extraño mucho que un hombre progresista diga eso en primer lugar está diciendo que los hombres somos estúpidos porque dice por lo general las mujeres son más estúpidas que los hombres o sea los reconoce como estúpidos ¿no? y por eso las mujeres todavía son más estúpidas claro Bertrand Russell era un filósofo positivista o sea Bertrand Russell se basaba en el hecho empírico tal como está siendo observado tal como está siendo percibido y efectivamente si a alguien te dice Rosa a los sentientes norteamericanos son más incultos que los norteamericanos blancos eso es cierto son mucho más incultos pero claro lo que no entendía Bertrand Russell era la raíz estructural o sea al final de cuentas hombres y mujeres tenemos la misma inteligencia y los afrodescendientes pueden ser tan geniales como Leonardo da Vinci o como Mozart la cuestión es que a Bertrand Russell se le escapaba la raíz estructural y aquí uno trata de encontrar ese denominador común que tienen todas las migraciones ¿qué tiene que ver una migración ambiental generada por un tsunami como el de 2011 en Japón por ejemplo con una migración laboral ¿qué tiene que ver? la cuestión es que aunque parezca algo totalmente diferenciado tiene mucho que ver porque además el cambio climático que provoca un poco el tsunami de 2011 eso es una consecuencia del desarrollo propio del capitalismo internacional del cambio climático que estamos padeciendo y en ese sentido aparece el denominador común aparece algo que articula los tipos de migración que aparentemente son totalmente de símbolos totalmente variados totalmente variados otra cosa es que la globalización siempre se expresa en lo local y efectivamente la migración como la reseña como la describen los avarianos negas es muy distinta de por sí a la que se da en los Estados Unidos aunque tengan muchos puntos en común por otra parte se trata del modelo porque efectivamente una vez discutiendo hace un millón de años porque yo estuve en un partidillo llamado comunista me cayó a morir ese partido porque vencía en Moscú constantemente pero ahí conocía un tal Jorge Castañeda Rosenthal porque era mi compañero en célula y ya desde entonces Jorge me planteaba la necesidad de una migración regular y ordenada una migración que se ve por cuotas que sea totalmente planificada porque de lo contrario el mundo iba a caer en un caos decía Jorge Castañeda después él reniega totalmente el marxismo se convierte en neoliberal e insiste cuando era canciller en lo mismo y claro se burla constantemente de todo el mundo de la gente que no piensa como él y dice por ejemplo esa pobre señora Rosario Piedra sus méritos son que es hija de una rechadora social y hermana de un famoso guerrillero yo podría decir bueno él no es más que el hijo de un famoso canciller hermano de una famosa psicóloga eso es Jorge Castañeda ¿no? pero claro es una migración regular y ordenada efectivamente es el modelo del arquetipo que los que crearon incluso la migración a Canadá creo que no lo tenían consciente cuando empieza este fenómeno pero ahora lo tienen muy alcalzado ¿no? es algo metido con calzador de que este es el prototipo el arquetipo necesario para que todas las migraciones posteriores en muy poco tiempo tengan esa misma característica me parece que es algo realmente imposible porque efectivamente dentro de esa cosa también obsoleta que llevan mucho de clases la posibilidad pues de generar resistencias de generar formas de autogestión de los propios trabajadores no implica necesariamente que los propósitos y los objetivos de los patrones no sean cumplidos ni siquiera la mitad ¿no? por otra parte una cosa muy importante es que efectivamente es un trabajo muy antropológico todo este papel que decía Claudia y que decía María Antonieta el papel de la mujer resalta tiene una una pronunciada presencia que me parece importantísima efectivamente Claudia señalaba que no es tanto que los patrones requieran el trabajo femenino aunque es cierto que ha habido una feminización de la violación a partir sobre todo de los años 70 porque en muchos casos efectivamente a las mujeres que bien se les paga menos salario ¿no? y ya hay una infantilización también es decir el trabajo infantil ha sido ya algo muy privilegiado por patrones y toda clase explotadores en este sufrido planeta sin embargo la realidad es que muestra por el momento que ya no nos encontramos como punto principal de contradicción la contradicción entre el capital y el trabajo que decía Marx sino que se trata de una crisis civilizatoria donde cada vez que se avanza el capitalismo nos acotamos en una contradicción entre los magnates y la gente privilegiada contra el resto de la humanidad es decir los ecocidios los endocidios el cambio climático la intoxicación del suelo todo esto lo está conduciendo a una muerte lenta y a veces no tan lenta como sucede por ejemplo ya los ingleses hacían por ejemplo un documental interesantísimo en los años 80 sobre la frontera tóxica la frontera de México Estados Unidos y las muertes de niños en aquella época por la contaminación y la radiación que los gringos se llevaban en esa zona otra cosa muy importante es por ejemplo el papel de la religión claro lo mejor los mexicanos son católicos apostólicos y remolos y entonces la cuestión es que no tanto remolos según los criterios de mi familia o de los gabachos según mi familia y los gabachos los mexicanos somos totalmente federales o sea feísimos ellos se creen verdaderamente maravillosos como Tyron Power Brad Pitt Johnny Depp ¿no? entonces aquí ¿cómo? no yo yo más bien me parezco a Gregory Peck no sé si se acuerdan de Gregory Peck pero este entonces aquí la cuestión es que en ese racismo hay que tomar en cuenta también que el racismo y la cronofobia desde luego son inventos de hace mil años esto tiene que ver con la cuestión del patriarcado de las mujeres porque evidentemente tanto el racismo como la cronofobia como el patriarcalismo genera enormes ventajas a la explotación de la opresión la explotación económica y la opresión cultural este ya decíamos que un sombrero un sombrero de paja hecho por los mestizos en la montaña de Guerrero es mucho más caro que el que hacen los indígenas a pesar que es el mismo tipo de sombrero es el mismo tipo de sombrero pero como lo hacen los indígenas resulta que más barato el trabajo de la mujer es más barato por lo general aunque el trabajo de menino puede ser realmente maravilloso como sucede con muchas amas de casa que hace vender las floturas y cosas que yo no yo por ejemplo nunca he podido hacer un juego estrellado a pesar que he experimentado para comer 500 veces en mi vida y no que he podido y en cambio una señora lo hace unos cuantos segundos y creo que también Claudia y Marjoleta y Rosa María y aquí la compañera de Al también de ahí ¿no? entonces esas ventajas implican no solamente la posibilidad de que las remuneraciones sean menores sino la posibilidad efectivamente de que dentro de la dirección de trabajo el trabajo tenga un carácter mucho más precario como se muestra constantemente en el libro de Rosa María Bonegas entonces este papel de la mujer es cada vez más resultante y claro aunque no conozca teóricamente las chavas que ella entrevista lo que es la revolución femenina que como dice Raúl Sibiecki empieza en 68 aunque no lo conozca teóricamente de alguna manera la radiación de esa revolución la posibilidad de asimilar eso les está llegando ¿no? es decir estas chavas trabajadoras precarias super explotadas de alguna manera también están siendo envueltas empapadas en ese en esa atmósfera radiante de la emancipación femenina y lo muestran lo muestran efectivamente tienen capacidad de organización y va generando además en esa organización incrementos cualitativos mucho más significativos todavía es decir va a llegar un momento que efectivamente esta demanda del trabajador migrante que ahorita favorece muchísimo a los explotadores y a los opresores se vaya convirtiendo en una pesadilla para ellos es decir las posibilidades de resistencia no solamente de resistencia sino de contropensiva de contropensiva a los trabajadores cada vez es más amplia cada vez es más profunda cada vez es más contundente cada vez es más profunda y en ese sentido nos encontramos frente a una alborada claro la gente pues moderna se puede reír y decir no estamos en el momento más oscuro de la historia pueden decir ellos y ya los mitos acercan socialismo y todas tonterías no eran más cutopías baratas es lo que dicen los posmodernos yo veo que es al revés que efectivamente estamos enamorados aunque seguramente mis hijos no lo verán mis nietos no sé creo que David si lo puede ver porque no tienes 18 años ya es maestra ya tiene la maestría y todo entonces otra cosa que es muy importante es la cuestión de la religión efectivamente como católicos evidentemente los mexicanos pues si han puesto la inclusión de María Santísima a la Virgen de Guadalupe en sus corazones y en sus cabezas de hecho son mucho más guadalupanos mexicanos que cristianos ¿no? o sea aquí nuestro Salvador Jesucristo está en segunda división en comparación con María Santísima a la Virgen de Guadalupe resiste a primera división de las ligas mayores efectivamente cuando uno pide un milagro se lo pide a la Virgen y no chucho entonces sin embargo la ubicación en un lugar tan diferente en un lugar tan extraño en un lugar incluso para ellos es esotérico resulta evidentemente que la 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 Virgen de Guadalupe no va a cesar efectivamente la patrona es la madre esencial pero las demandas las peticiones la figuración misma de lo que es la Virgen de Guadalupe cambia ustedes ya lo recuerdan que todavía en los años 80 algunos chicanos usaron unas imágenes de la Virgen de Guadalupe y uno de ellos le puso la Virgen de Guadalupe el rostro de Norma Jane Baker o sea de de Mario Morro según un escándalo verdaderamente pavoroso toda esa misma gente de acción nacional y los del yunque y toda esa obra de monos casi querían matar al artista que realizó ese sacrilegio pero eso entre los grupos chicanos existen entre los grupos mexicanos que están en Estados Unidos efectivamente se ponen banderas norteamericanas o mexicanas en el pecho sagrado de la Virgen María la Virgen María puede aparecer en los videos cantando canciones modernas de b-bop ¿no? y de roca ácido no hay problema en ese sentido aquí aquí la derecha es mucho más conservadora incluso que la derecha gringa la derecha gringa es mucho más ofensiva mucho más bestiable de su manera pero resulta menos conservadora que la derecha mexicana ¿no? y este entonces nos encontramos con que este libro es de una importancia realmente excepcional este claro otra parte como es la maestra María Turieta evidentemente el huevo ya llegó como en cualquier libro yo por ejemplo hay un libro que se llama Das Capital ¿no? yo he tachado digo he subrayado una bola de tonterías cosas que me parecen tonterías en ese libro ¿no? y creo que el estudio tipo que no era oligoprénico me parece ¿no? lo mismo en el caso de Max Weber lo mismo en el caso de Levi Strauss que es un encuentro una serie de errores de rafales como sucede además con cualquier genio claramente los que no tienen errores son los brutos como Lili Tellez por ejemplo ¿no? entonces ¿por qué lo que dice lo que dice lo que dice con toda condición y argumentando de una manera coherente es decir todas las imbecilidades que dice ella que es el de la hora de morera lo dice coherentemente ¿no? entonces aquí nos encontramos con que esta conversión religiosa evidentemente también proporciona entre otras cosas la posibilidad de conseguir no simplemente a la Virgen como la patrona que nos protege sino como aquella que nos da escudo que nos da armas que nos da las posibilidades de combate que eso es muy interesante en el caso chicano efectivamente la Virgen se ve como Juan Adiaco no se la ve como Marga López a Marga López mejor dicho ¿no? porque se recuerda que a Marga López se me estaba llorando en todas las películas ¿no? no, este es Juan Adiaco la Virgen María con los chicanos ¿no? y en ese sentido evidentemente recomiendo ampliamente el libro de Rosa Moría y espero que haya otras que se leen presentaciones más incluyendo Andorra y la Patagonia gracias muchas gracias también a continuación unas palabras de Rosa María Panegra la autora del libro pues les agradezco a los maestros los comentarios y efectivamente como dice Javier pues se ha presentado en varios lugares pero han sido con diferentes personas y bueno pues aunque parezca a veces repetitivo pues eso es lo que se trata dar a conocer el libro y que se que se distribuya y que se discuta y que efectivamente se dé un análisis profundo y que soluciones le podemos dar a este tipo de trabajadores temporales precisamente este libro fue gracias a los trabajadores y a las mujeres María Antonieta menciona que efectivamente pongo 10 casos de mujeres como un ejemplo pero no visité y sigo visitando a varias mujeres y es un grupo de mujeres que son desde Morelos desde Chiapas desde Quintana Roo desde Sinaloa en fin he visitado y de la misma forma con los trabajadores y con los hombres y tienen unas cualidades ambas partes que son iguales pero que también está la diferencia principalmente en cuanto la situación de que el varón efectivamente no tiene ningún problema de salir de su región y poder irse a otro lado a trabajar y la mujer sí la mujer tiene que ver con quién deja la familia y en qué condiciones y quiénes van a ser los responsables si van a ser los abuelos o el propio hermano de su hijo el más grande en fin hay una situación muy difícil para ellas pero que tampoco las detienen y que efectivamente cuando ellas salen de esa región pues es sorprendente para ellas ir directamente a otra tierra donde van a ser ellas ellas donde no van a ser vigiladas por la sociedad la sociedad que se les ha impuesto aquí directamente ellas se desenvuelven y van a tener una doble vida igual los varones van a tener una doble vida por el tiempo que ellas están trabajando el tiempo que ellos trabajan desde ocho meses nueve meses es lógico que tengan una situación de doble vida pero esto no les impide que tengan el compromiso de ver a sus hijos principalmente a ellas las he visto que toman el teléfono cuando salen de las granjas y ya terminó su jornada las veo en el teléfono llamando a los hijos si ya hicieron sus tareas si ya comieron en donde están que están y ellas siguen y siguen viendo como está la situación de los hijos a pesar de que están lejos que es muy diferente con la de los hombres pero que no quiere decir que tampoco nos estén preocupados porque ellos como dicen estamos trabajando para ellos para que no vengan tampoco a trabajar en el campo como nosotros trabajamos y que efectivamente lo que ellos han obtenido han logrado algunos de ellos que los hijos tengan ya una profesión y que sean doctores o que sean arquitectos o que sean contadores en fin o ellas o ellas también entonces si se ha logrado algo con esto pero no todo no todo es igual y lo narro en el libro efectivamente narro los casos que yo creí que eran para mi desde mi punto de vista los más importantes pero que no eran los únicos me hubiera gustado relatar los 100 casos que conocí o los tantos casos que conozco de las mujeres que de veras es interesante que además hacía brujos por ejemplo en Oaxaca pero en Chiapas ahí hay una comunidad que se llama precisamente Las Adocármenas y en esa comunidad se juntaban hasta 50 60 hombres y los entrevistaban a los 50 años y era muy muy interesante porque entonces ahí empezaban a desahogarse precisamente de lo que hacían allá y las competencias que tenían entre ellos mismos provocadas por el patrón y además por la organización que hubo muchos dados ellos se manifestaban que precisamente eran unos de ellos que conocían Chiapas y otros que conocían Tlaxcala y que los relatos que son dos personajes que no se conocen pero que tienen una organización y una visión de cómo obtener una ganancia sin tener que ver los lineamientos que se les impone desde la desde la Ciudad de México de la Secretaría de Educación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o la Secretaría de Relaciones Exteriores y también por lo tanto los responsables que son directamente de las instituciones de Canadá entonces bueno ellos logran romper esa situación y se organizan y en cada uno de estos casos son doce doscientos doscientos trabajadores en cada lado y ellos precisamente están directamente en se les llama trailers y allí en los trailers es donde ellos están viviendo a un lado de la granja es decir ni siquiera están fuera de la granja y también cerca de donde vive el patrón entonces en cualquier momento que el patrón se le ocurra que quiere algo de ellos les toca les habla y les dice los necesito y no le importa la hora entonces ellos tienen que responder al llamado de lo que dice el patrón bueno pues yo les doy las gracias a estos trabajadores porque sin estos trabajadores no hubiera salido este libro y para mí reconocimiento totalmente acento y voy a leer algunas líneas que para mí este saqué pues de mi libro o supuesto pero que me parecen importantes de lo que voy a leer y precisamente menciono que las etapas de las migraciones son la representación desigual de los sistemas capitalistas en un mundo globalizado en consecuencia la migración no dejará de crecer en este siglo XXI y se convertirá en uno de los factores más importantes del cambio en la geografía mundial además los migrantes son la parte más importante de la reserva laboral internacional del sistema capitalista los desplazados de México Centroamérica y el Caribe se han convertido en la parte esencial del mercado laboral de América del Norte y de la reserva laboral internacional de los capitales de Estados Unidos y Canadá por sus bajas remuneraciones lo que constituye una ventaja competitiva y comparativa regional frente a otros agrupamientos económicos en la disputa por los mercados mundiales al acentuarse la internacionalización de la fuerza de trabajo las poblaciones serían obligadas a buscar empleo fuera de sus fronteras con el objeto de mejorar sus condiciones de vida las etapas de las migraciones son la representación diversa de los sistemas capitalistas en un mundo globalizado y neoliberal en consecuencia en los últimos años el desempleo vale en aumento de manera constante en el orden lo que representa un síntoma de estacionamiento económico la migración por lo tanto no solo afecta a migrantes desplazados sino también a las naciones emisoras y receptoras en su conjunto al mismo tiempo se incrementan los controles de las fronteras en muchas ocasiones incluso hasta su militarización como en la frontera entre México y Estados Unidos y ahora entre México y Canadá los países perdón México y Guatemala perdón los países receptores de migrantes como Canadá Estados Unidos Australia y varios en Europa impulsan a través de convenios oficiales la condición temporal de los trabajadores extranjeros si estos aceptan esa condición entonces tendrán el derecho y la posibilidad de participar en el mercado laboral capitalista la condición temporal es que deben regresar a su país de origen al término de su contrato con la promesa de poder volver pero sin adquirir ningún derecho laboral en la fase de actual de capitalismo internacional el proceso de acumulación flexible específicamente en Estados Unidos y Canadá ha adquirido la creación de un mercado laboral regional dócil donde los grupos migratorios estén controlados y regulados de acuerdo con las necesidades de dicha acumulación estas son las de una mayor explotación laboral donde no existe condiciones legales ni organización para la defensa y la protección del trabajo para ello se busca regular los lujos migratorios de los países emisores así como legalizar la entrada temporal de la fuerza laboral inmigrante buena parte de esta mano de obra se encuentra en situación irregular dentro de esos países bajo un esquema que condiciona prolonga y obliga a trabajar en las mismas condiciones en que elabora actualmente a mediados del siglo XX Canadá planteó la necesidad de crear programas para trabajadores extranjeros temporales en la agricultura y pronto obtuvo resultados favorables para su economía interna hasta hoy conforme a la experiencia lograda durante este siglo el gobierno de Canadá ha extendido su red de programas temporales a otros sectores de producción económica como el área del turismo la construcción y otras aplicando diferentes requisitos de acuerdo con la especialidad y quiero detenerme aquí un poco porque precisamente el día de ayer que otro de los comentaristas que ha estado en esta mesa y en otra resulta que fue a dejar a su esposa al aeropuerto porque se iba precisamente a Europa y se encontró que vio un número de trabajadores que iban a Canadá a trabajar y entonces le llamó la atención porque no les veía una situación de su imagen de trompecinos y se acercó precisamente con el que estaba controlando la situación para que ya salieran directamente a Canadá y resulta que le explicó dice ustedes son del programa temporal de trabajadores canícolas de México dice no resulta que es una compañía privada donde también mandan a trabajadores pero como lo menciono en esta parte que son para la construcción o para el turismo o para la situación para cuidar a enfermos que están en Canadá y deben de ser cuidados entonces este programa piloto que fue impulsado directamente lo ha logrado que se abra en otras ramas más y que en una de ellas si efectivamente ahora la Secretaría de Trabajo también está controlando esta situación pero hay estas empresas privadas que también ya han surgido y que están mandando trabajadores y estos trabajadores que van van por dos años es decir ya no van por ocho meses o cuatro meses en fin dependiendo de lo que pida el patrón sino van por dos años y igual son las mismas condiciones están totalmente controlados y si ellos no cumplen con lo que se les exige entonces son regresados a México y no son otra vez con la y además la diferencia de un campesino de un mexicano agricultor no necesita hablar el idioma en cambio a esos trabajadores a fuerzas tienen que hablar el idioma ya sea el inglés o el francés dependiendo a la zona que vayan a trabajar entonces vemos que estos programas en lugar de que desaparezcan desde mi punto de vista están creciendo y siguen adelante pues bueno los principios y condiciones registrados en los programas temporales de los sectores de servicio y comercio ofrecen garantía a los empresarios dando que son quienes deciden el tipo de perfil y el número de trabajadores necesarios para las distintas actividades laborales como se verá en el caso de México los países de origen aceptan las condiciones y se convierten en meros gestores y ejecutadores de la fuerza de trabajo que alimentarán la producción agrícola canadiense el objetivo de esta investigación se centra en las condiciones de los trabajadores mexicanos agrícolas temporales quienes desde hace varias décadas y en el marco del convenio de amistad comprensión cooperación de los gobiernos de México y Canadá acordaron firmar un memorándum del vendimiento en los años 70 en este se incluye el acuerdo de empleo temporal de los trabajadores agrícolas de México Canadá como un contrato laboral bajo esta formalidad jurídica y económica tanto los trabajadores mexicanos como los empresarios canadiense se comprometen a cumplir y respetar derechos y obligaciones algo que no sucede principalmente por los empresarios pero que aquí también hago notar que este convenio que es un convenio o un memorando administrativo no tiene una validez a nivel internacional la organización internacional del trabajo no reconoce este tipo de trabajo por lo tanto si el trabajador quiere hacer una demanda no es escuchado es totalmente imaginado su voz y entonces él tiene que ver en cómo resolver sus problemas con el consulado que el consulado también es una obligación que tiene que resolver las necesidades y los problemas que se presenten en las granjas algo que no sucede desde el inicio del programa del que le desvino PETAS la movilidad de trabajadores mexicanos hacia Canadá ha sido continuo y creciente las estadísticas del programa reflejan de forma clara un incremento constante de 1974 la fecha se desplazan los mexicanos año tras año desde México para laborar en el sector agrícola canadiense considerando además la incorporación de la fuerza laboral femenina que inicia en 1989 es cuando empiezan las mujeres no deja lugar a duda que el programa ha jugado un papel importante en la configuración de este mercado laboral regional a pesar de que el programa va a cumplir 45 años poco se sabe de él y por lo tanto desconocido por la mayoría de la sociedad mexicana se trata sobre todo de la situación de miles de trabajadores agrícolas mexicanos quien desde más de cuatro décadas año con año inauguran lo que las relaciones internacionales de capital y el trabajo se conoce como trabajo globalizado regionalizado es decir un esquema de contratación laboral que a diferencia de la historia común o nacional de las relaciones entre el capital y el trabajo empezó a estar mediada por acuerdos diplomáticos entre dos o más países en este caso entre México y Canadá a partir de 1974 y está formalizado a través del memorándum de entendimiento con directivas normativas y operativas como mencioné anteriormente incluido el contrato el petal es considerado como un modelo de cooperación binacional que recluta asegura ordena regula controla y mantiene un flujo migratorio temporal de campesinos que permanece en las granjas dos ocho o nueve meses hacia diversas provincias canadienses se analiza como lo narro en el libro las condiciones en que dan desde buenas hasta riesgosas y peligrosas en determinadas tareas agrícolas en campo canadiense el programa es presentado como un instrumento positivo por los gobiernos de México y Canadá y evidentemente es una opción atractiva para los más de 350 mil con ciudadanos para obtener ingresos de los que carecen en sus comunidades y como consecuencia en México también muestro las condiciones laborales en un país que se considera del primer mundo rosa lo que es el marxismo clásico llamará la explotación de la fuerza de trabajo por la gran empresa capitalista internacional el PETAT es operado por diversas dependencias gubernamentales en particular la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y permite al país de destino supervisar la mano de obra solicitada por los empresarios en el país de origen el programa en el 2018 dio empleo a 25 mil y fracción mexicanos en empresas a vivir y comercio del 74 al 86 el PETAT experimenta año con año estos incrementos sostenidos de 1998 se subespunde hacia arriba en cuanto al número de mexicanos inscrito en las 32 entidades federativas de origen también se muestra la cantidad del cruzvalor que tienen todos los granjeros canalistas en el mercado laboral internacional en comparación a los ingresos con que finaliza la estancia de los con nacionales los niveles de injusticia salarial dentro de este esquema transnacional o binacional modelo que no deja de ser brutal las entrevistas que he tenido y sigo teniendo con hombres y mujeres en mi programa me ha permitido convivir con ellos en tertulia y fiestas pero también en situaciones críticas como muertes por enfermedades como cáncer y además narro acerca de la falta de supervisión y abusos que tienen lugar en determinadas relaciones el programa como lo he especificado en un es un aliento para miles de paisanos como parte de una máquina capitalista transnacional y un ideal que es que el petar propicie justicia y equidad salarial a favor de los campesinos y otros hermanos mexicanos en situaciones paupérrimas y conóptimamente dentro de sus espacios y sean respetados en todos sus ámbitos y de su vida y termino diciendo que ojalá lo real es que este gobierno que ahorita tenemos haga algo con nuestros mexicanos que salen constantemente hacia el exterior a trabajar y que no solamente son campesinos sino que son otros mexicanos más que van no directamente a Canadá sino a otros países gracias muchas gracias muchas gracias don samaria no se si hubiera si hay seguro social en Canadá solamente para los canadienses o también hay algún servicio médico para los trabajadores mexicanos guatemaltecos si hay servicio claro que hay también dentro del contrato hay servicio médico para cualquier emergencia que se presente en los trabajadores la situación es que si el trabajador manifiesta una situación de enfermedad y lo reporta con su patrón y el patrón lo tiene que llevar precisamente a una estancia médica y si no lo atiende precisamente el gobierno canadiense para su salud hay casos precisamente uno de ellos que le dio cáncer son dos casos que menciono de cáncer y pues son dos uno que uno de ellos donde se cumplieron todo lo que dice el el programa en contrato y otro caso donde totalmente no se le hace caso este trabajador bueno si ellos reportan que tienen una enfermedad efectivamente Canadá tiene la obligación de velar su salud por ese trabajador pero si ese trabajador no reporta que está enfermo y regresa a México ni el gobierno de Canadá ni el gobierno de México no le ofrece ninguna situación para que pueda ser este se le pueda ver su cuestión de salud es totalmente que están paradas algún otro comentario pregunta si hay un buen diálogo una buena posibilidad del trabajo conjunto de los trabajadores mexicanos guatemaltecos y norteamericanos que hay en en Montreal en Ottawa en las zonas urbanas o sea ¿está habiendo ya un proceso como el que se está dando en Los Ángeles no es que ellos están totalmente aislados las granjas están lejos de las poblaciones y además hasta dentro de los mismos mexicanos no ponen a todos es decir si vienen de Guanajuato si son 50 de Guanajuato o 100 de Guanajuato o X número del Estado de México no nos ponen todos en una misma granja nos distribuyen entonces eso que es lo que hacen que no se permita que haya una comunicación o una relación o una organización entonces dentro de su misma este lugar de origen entonces si no lo hay con los mexicanos mucho menos lo va a haber con los que están vienen de otras naciones es muy difícil y más aquellos que son los jamarquinos o los que vienen del Caribe no hay una relación hay una competencia más bien ¿alguna intervención más? Sí sobre todo pensando en el marco de la política migratoria y todos los riesgos que ya comentaron con este tema de la migración ordenada regular y segura que se puede dar a través de estos programas ¿qué se tendría que considerar? ¿qué elementos deberían ser digamos claros establecidos para que en dado caso que se diseñe este tipo de programas si se tenga bien regulado estas advertencias ¿no? o estos temas de atención para el desarrollo de o la integración de los migrantes trabajadores cuando cuando tú dices esto híjole vuelve a mi mi mente porque definitivamente ellos siguen bajo el esquema de lo que diga el patrón definitivamente y insisto están tan controlados ellos mismos que simplemente había hecho este comentario cuando ellos salen de la granja ellos tienen que salir directamente a través de un vehículo si no hay un vehículo no pueden salir y también depende mucho de la situación de la temporada si hace calor malo si hace río malo si está nevando malo entonces ellos para que puedan salir para que veas el control que existe entonces ellos para que se hagan piden un vehículo pero en un vehículo que entran seis personas porque no hay camiones son como como taxis les llaman ellos le dan otro nombre o ellos se compran bicicletas y salen de su comunidad para poderse ir a un determinado poblado para hacer sus compras aquí la obligación del patrón es que cuando salen y puedan hacer sus compras sus compras personales o sus alimentos los tiene que llevar el patrón en un camión o en una camioneta pero como a él lo que le interesa más bien son los tiempos y que regresen les toman tiempo cuánto tiempo van a estar en el banco cuánto tiempo van a estar en sus compras cuánto tiempo en fin y como ellos no quieren que se salga el patrón porque los sigue controlando todo el momento dentro y fuera ellos se salen por su cuenta pero existen otros riesgos diferentes si ellos no están bien equipados con su bicicleta son atropellados porque las velocidades son muy diferentes y las carreteras son totalmente muy despobladas entonces para contestar eso que tú mencionas por eso digo vuela mínimamente porque yo diría ¿cómo le hacemos con esto? y la obligación sería el consulado el consulado tendría que cumplir precisamente que se les den todo lo que necesita un trabajador desde el servicio desde que tengan todas las condiciones en casa y que no estén asinados como también el poder salir y que tenga la seguridad de regresar a su destino entonces esa es la obligación del consulado vigilar que se cumple todo lo que está algo que no sucede porque resulta que siempre le dan la razón al patrón cuando un trabajador o un grupo de trabajadores se queja y ahí hay uno de los casos donde el agua ya ni él no sirve ni siquiera para lavar ni lavarse las manos nada el agua está totalmente contaminada ellos soportan unos determinados días hasta que resisten y entonces denuncian la situación y vienen con su lado pero porque en el momento en que se empiezan y dicen nos ponemos de huelga y no vamos a la cosecha ahí es cuando se preocupa el patrón y se preocupa el consulado entonces vienen corriendo para ver qué está sucediendo entonces entre comillas les resuelven el problema pero no es de fondo cuando debería de que antes de que lleguen los trabajadores deberían estar las condiciones adecuadas para que puedan vivir los trabajadores ¿alguna más? bueno agradecemos a los presentadores a la autora del libro al público por acompañarnos esta tarde y la presentación del libro de Juan Manuel Sandoval se pospone hasta nuevo aviso muchas gracias a todos gracias